Los comerciantes del Bazar de Estambul son los primeros en notar cómo le va a la lira turca. Prefieren que los turistas les paguen en euro o en dólares, ya que la lira está muy devaluada. Cuando sube el dólar, aquí se disparan los precios, y cuando los precios se disparan, los turistas compran menos. Compro parte de mi mercancía en el extranjero, y allí todo es más caro para mí. La lira turca ha perdido en un año un 20% respecto al dólar. La rupia india ha caído un 13%, y el real brasileño lo ha hecho un 18%. El RAN sudafricano retrocedió hasta un 21%. La víspera de la conferencia, China, India y Sudáfrica instaron a la Reserva Federal Estadounidense a orientar su política en función de los intereses globales. Otros países también ven con recelos que abandone su política de estímulos. Persisten muchos riesgos sobre la recuperación económica. Tenemos que trabajar conjuntamente para que los problemas de los emergentes no acaben derivando en una nueva crisis global. El FMI advirtió en contra de abandonar abruptamente los impulsos a la coyuntura. La recuperación económica mundial es aún muy débil, apuntó. La recuperación económica mundial es aún muy débil, apuntó.